Amigos televidentes, estamos en otra área de la Alcaldía Municipal de Yamabal, siempre en el hermoso, lindo y bello departamento de Morazán, y ahora con la presencia muy simpática de la licenciada Amanda Reyes, quien es técnico de la Comisión de la Unidad Económica Europea, y se encuentra en este municipio bello de Yamabal para generar fuentes vocacionales de trabajo, de empleo, de actitudes a jóvenes que se encuentran también en este local, tratando de buscar un espacio que permita que tengan una vida más sustentable y más económica, por supuesto. Sus impresiones acerca de esta generación de estos talleres vocacionales, licenciada Amanda Reyes. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar frente a las cámaras de su canal, y las impresiones sobre lo que es el proyecto financiado por la Unión Europea, agradecer las gestiones que nuestro alcalde ha hecho para poder llevar el desarrollo al municipio de Yamabal. El objetivo es promover la generación de empleo, principalmente para jóvenes y mujeres, mediante un proceso de formación vocacional, ¿y qué más? Como primer punto, lo que usted menciona es la formación vocacional. Segundo punto es la dotación de capital semilla, y como tercer punto el acompañamiento, la asistencia técnica que se le va a brindar a los jóvenes una vez que estén formados, para que puedan echar a andar lo que son esos negocios, por medio de los planes y perfiles que se van a estar elaborando. Muy bien, ¿cuántos jóvenes ahorita hay debidamente inscritos y ya listos para entrar a esta capacidad? El proyecto desde el mes de febrero comenzamos a reunirnos con los jóvenes en diferentes comunidades, en las cuales 65 jóvenes tenemos anotados en diferentes talleres vocacionales. Y ahorita aquí en esta área, en este edificio, ¿cuántos jóvenes hay? Tenemos la participación de 25 jóvenes de los diferentes cantones y caceríos del municipio. De todo el municipio de Yamabal. En totalidad, ¿hacemos quizás unos 40 jóvenes, sí o no? ¿De los que se encuentran presentes? Sí, por ahí. Bueno, ¿cuál sería el mensaje usted como joven, como emprendedora, como técnico de la Unión Económica Europea, a fin de que participen más jóvenes y poder darles a ellos las armas, las herramientas para que se vuelvan mujeres y hombres productivos? Consideremos que las oportunidades nos llegan y nosotros debemos de aprovecharlas. Jóvenes, mujeres, hombres, que ustedes en algún momento de su vida tienen la oportunidad de poder desarrollarse en una área donde a usted le guste, pues no tenga miedo. Sea un soñador, sea perseverante y luche para poder alcanzar lo que es posible. Muy bien. Así entonces las palabras de la licenciada Amanda Reyes, técnico de la Unión Económica Europea, quien asiste a esta vocación de generar empleo y formación vocacional en estos jóvenes que se encuentran ahorita participando y que dentro de unos meses, unos años, podríamos hablar así de este tiempo, ellos puedan tener sus propios talleres, sus propios negocios y con este capital semilla que se les está brindando, puedan generar mejor economía para sus hogares, para sus familias y para este veo municipio de Yamabal. Una entrevista en exclusiva para todos y cada uno de ustedes, amigos televidentes, que sintonizan a esta hora la señal de Canal 58, diciéndoles que somos la televisión con una nueva visión. Muy bien, estamos con uno de los jóvenes participando en este proceso de generación de empleos. ¿Cómo te sientes tú ya entrando a esta capacidad? Muy bien, porque vamos a aprender más de lo que sabemos. Muy bien, qué bueno. ¿Y usted cómo se siente, caballero? Bien, porque vamos a aprender cosas que no sabemos. Muy bien. ¿Y usted? Muy contento por aprender más sobre los talleres. ¿Y usted? Muy contento, tenemos mucho que aprender en muchos trabajos que está impartiendo el señor alcalde. Muy bien. Ahora vamos con el sexo bello. ¿Y usted? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Cómo se siente siendo parte de este equipo? Ya que está entrando a esta capacitación para generar un empleo digno, para tener un futuro y un mañana mejor. Muy contenta porque voy a aprender un oficio más para mi futuro. Tener un mejor trabajo. Agradecida con Dios y con el alcalde que nos ha dado la oportunidad de aprender cosas nuevas. Pues dándole gracias primeramente a Dios, luego al alcalde por haber abierto esta oportunidad para aprender algo mejor. Bueno, para mí muy bien, ¿verdad? Porque aprendemos más, sabemos un poquito, aprendemos más y lo podemos lanzar ya a un proyecto grande. Qué bueno. No, pues esperando aprender a sobre de los talleres que vienen y agradecido con el señor alcalde también porque nadie nos va a traer el bocado a la casa. Qué bueno. Qué bien dicha esa palabra. Nadie va a llevar el bocado a la casa. Hay que buscarlo. Sí. Así es. Y bueno, pues a ver que si aprendemos más y aprender cosas mucho más para nosotros. Qué bueno, señor. Qué bueno. Poner nuestro interés para aprender, para seguir mejorando nuestra comunidad. Tres jóvenes se lo levantaron que no quisieron dar las declaraciones, tampoco les vamos a buscar. Así entonces, estas impresiones de estos jóvenes que están entrando a una capacitación para generar fuente de empleo que lleven mejor economía, mejor estabilidad a cada uno de sus hogares, de los diferentes valles, cantones y turios donde ellos residen y vienen hasta aquí a querer aprender y a querer la palabra mágica a trabajar. Otro detalle más en esta entrevista para todos y cada uno de ustedes, amigos televidentes que sintonizan a esta hora la señal de Canal 58, la televisión con una nueva edición.